Soy un infeliz, soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario Noto de la vida y de los monetarios Soy un infeliz, soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario Noto de la vida y de los monetarios ¿Cuántas veces han intentado matarme y tengo que embalarme? El que le toca la sorpresa solo le sale correr Me he gabeado de la pared con par de buches de 50 Porque aunque no tenga nada yo tengo tu ala de perder Con la costumbre de prender la mañana con to' y la gaña Aunque tú me veas solo siempre María me acompaña El que me daba 500 pa' los tiempos de campaña Le echaba 50 al tank y me trancaba en la cabaña Y él dijo que la juntiña no daña Yo fumé en el patio y desde entonces lo adoté como una maña A mí nadie me engaña, yo vivía de los rejuegos Cuando me troteo problema pa'l que le debo en la calle Yo he troteado, veía la fila del chao Nada más micro que negro, saben todo lo que es pasado Es que tan heavy, está ligao Yo nací con este afán Cuando estoy en calle no hay un sábado de corporán Deberántate yo hacerme rico, no te enfracatán Yo tengo mi plan bacano Cuando ejecute sabrá moca Que al paciente lo entregan, otros pana que matan Pobre de los que algún día confían Y a nadie te va a hacer coro Cuando no tiene ni one, cuando no tenía ni one Los amigos dónde están En todos los bloques hay un virao Que priven de esa catao Por eso es que me siento en cuero cuando ando desalmado Muchos jugamos pelota, nunca fuimos un estrayao Y otros que mataban gente, están a 20 confirmados Nadie consigue un trabajo y la delincuencia radica Por eso al menos el manga es súper lista No soy malocorita, lo amorita Tu chanty me la llevé Aquí acuestan a la gente, no andan en Micheliné El presidente sabe la olla que hay Son muchos bachilleratos que no venden Nicky Mike Mi barrio está lleno de ladrones Los cótos me parecen zombis por los callejones No hace muchos meses me robando pantalones Final punto, en lo vicioso lo cambian por los peñones Soy un infeliz, soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario Noto te la vi de los monetarios Soy un infeliz, soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario Noto te la vi de los monetarios Soy habilidoso y pico, y pico, no confío en ningún pancho Soy un pescado de pecera, difícil que quede engancho Hablan de mí de parda, ¿por qué no me dan el frente? Pregúntale a un viejo que se siente vivir sin los dientes Está dejándote engañar por lo aparente Hay quienes parecen decentes y te la descargan en la frente Según tu mamá yo estoy dañado Pero pregúntale a tu viejo Cuando los hayo en mornado, si les faltaba a veces Hasta le hago mandado Yo respeto a los mayores Aunque me quieran con flores y enterrado Pero no me reboso, tampoco rechazo al vicioso En la Biblia dice que es hopeful leproso Cada quien tiene su historia, no juzgue por la apariencia Que quizás tus datos de hoy fueron hoy en día su consecuencia Nada más Dios va a jugar, tiene licencia Pregunta cuántos pastores están en una sala de emergencia El rico pa' pipí necesita mucha paciencia Y el pobre pa' estar vivo, una buena resistencia ¿Tú quieres saber más de mí? Los tatuajes de mis piernas solo ocultan una vieja cicatriz Que lo intenté cubrir con un tapiz El que no sufre no va a saber si algún día fue feliz Sentencia, el que está rañando con el suelo de consuelo Le pongo más tensión que tú cuando me dé un consejo Tus palabras son inútiles, pon mi atención Deja de repetir lo que tú ves en la televisión Que sabe cavado lo que estaba hablando Que baje a las 42 pa' que vean los menores disparando Con la balanza en la acera y dos menores basqueando Que vocean de una vez y los monos vienen bajando ¿Qué tú me estás hablando? Tú la 12 en el comando El pobre sabe lo que estoy diciendo Yo no estoy tirando, me estoy desagrando Este tema yo lo hice fue pa' escucharlo de vez en cuando La gente del penal sabe lo que estoy diciendo Me estoy divirtiendo pero me estoy guiando Soy un infeliz, soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario No toten la vida y los monetarios Yo soy un infeliz, soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario No toten la vida y los monetarios Y guapo, guapo, el mundo entero Rogi, ñiño Volvió el rat dominicano Dero Monqui Esto es una parte de lo que yo soy Eh, un infeliz Soy un pobre diablo pero gracias a Dios Estoy bendecido por papá Dios Por múltiples bendiciones Al igual que usted que tiene que darle gracias a papá Dios ¿Entiende? Siéntase como un millonario ¿Qué más de poesía? Hablamos ahora, ñiño Rogi Volvió el rat dominicano Tire un monkey Música otro level Nata record Produciendo ¿Qué es lo que? Mela El 27 El mono Goblan Guardo Calle Ricky El brailín El light El tiburón bolo El peé Que lo que, que lo que, que lo que, guau 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 Alexis Ariel Que lo que, Jason Vamos pa'le el show, vamos pa'le el show Free Batallón Eh, David Ortiz que te recupere pronto Si te quiero un paquetón mi hermano Ey Unuo Que se attribue Que se 빨내 Ponte Mis